Duele pensar que ya no Te dejo marchar Déjame ya por favor Volar, volar Hoy me levanté con ganas de verte Maldita sea mi suerte A veces me escribe y no quiero responderte Me duele no tenerte Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele no tenerte Me duele, me duele, me duele Maldita sea mi suerte Ya me di cuenta que no puedo ser tu amiga Dando vueltas al círculo en la calle sin salida Si tú dejas que me pierda luego papi no me esquiva Siento estaré mejor que cabrona en la vida Siento que ni te vas ni te quedas Ninguno de los dos la cuerda quiere soltar Así como tú cambias monedas Me duele y te duele, ya no hay marcha atrás Hoy me levanté con ganas de verte Maldita sea mi suerte A veces me escribe y no quiero responderte Me duele no tenerte Me levanté con ganas de verte Maldita sea mi suerte A veces me escribe y no quiero responderte Me duele no tenerte Solo Sé que te sientes solo También sé que a veces me buscas en tu cama Pero ya no estoy Siento que ni te vas ni te quedas Ninguno de los dos la cuerda quiere soltar Yo fui como tu cambio en moneda Me duele y te duele, ya no hay marcha atrás Hoy me levanté con ganas de verte Maldita sea mi suerte A veces me escribe y no quiero responderte Me duele no tenerte Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele no tenerte Me duele, me duele, me duele Maldita sea mi suerte 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 Gracias.